En la cancha de nuevo humo de Pascuos está disputando la primera ronda de Wimbledon en la sexta categoría. Sergio Lauro que está con su servicio enfrenta a César Nicacio. Y casi un jugador relativamente nuevo de circuito. Alcanza su primera final en el torneo de Madrid que disputará el próximo domingo. Voy arrancando el tercer gran del LAN del año. Larga la evolución de César. Era buena la intención de Lauro. Falla con el Grop. Se quedó corta la ejecución. Error no forzado de Lauro. Pascuos va a arriesgar con su derecha. Se le termina yendo muy larga la bola. No. Se le va a largo el paso. Alincasio. Lauro que mantiene su servicio. No. 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 Azte blocco. Largo al revés para el Leo de Lauro Gran partido de primera ronda Dos muy buenos jugadores, buenas técnicas Agresivos Esta vez un regalito de Sergio 40-0 Se le va a alargar la derecha a Lauro Un Casio que mantiene su servicio Desde Pasco Informo de Seguiar Sub Para Circuito Tenis